Estamos de vuelta en TV Noticias Mediodía, vamos a establecer contacto con nuestra compañera, colega también, Karen Cifuentes. ¿Cómo estás Karen? Bienvenida. Nos encontramos nuevamente. ¿De qué nos vas a hablar ahora? Hola Javier, ¿qué tal? Bueno, ahora te comento que salimos a las calles para conocer la opinión de las personas en cuanto a los proyectos inconclusos que hay acá en la región del Bío Bío. El proyecto que más se repitió fue el del puente Bicentenario y el puente Industrial. Bueno, el puente Industrial recordemos que sería la alternativa para descongestionar la ruta 160 y dar las facilidades a los transportes de carga que llegan directo al puerto de Lirquén, Talcahuano, San Vicente y Coronel. Entonces, por eso las personas nos mencionaron que sería súper importante avanzar con eso. Recordemos también que el proyecto estuvo paralizado debido a las osamentas humanas que se encontraron también acá en el terreno, lo que impidió el avance de las obras. Y bueno, también por el tema del impacto ambiental que podría tener el puente Industrial, algunas asociaciones ambientalistas se manifestaron en contra porque, claro, el hormigón que se levanta en la comuna de Hualpén podría dañar la salud de las personas, de los vecinos y vecinas que viven en comunas o en lugares aledañas al proyecto. Por ahora pasemos a escuchar un poco lo que nos dijo algunas de las personas que nos encontramos en las calles de Concepción. Cuando tú viajas a San Pedro es un colapso tal, a Chihuayante también. Entonces, sí sería prioridad el puente Industrial para el tema de los camiones, ¿verdad? Es muy importante eso. La costanera de Chihuayante que no deja de ser porque también hay muchos vehículos que van hacia Chihuayante y en realidad están todas las que hay con los sábados ahora. El más urge yo creo que es el de la costanera. ¿Por qué? ¿Por el tema de la congestión? La congestión. O sea, sobre todo la hora PIC. La verdad que ya no existe la hora PIC porque hay congestión todo el día. Entonces, yo creo que para las personas que vienen al otro lado sería ideal. Bueno, otro, como yo te comentaba anteriormente, es el puente Bicentenario. También recordemos que el Ceremi de Obras Públicas, Víctor Reynoso, conversó con nosotros y claro, nos confirmó el tramo final del puente Bicentenario que unirá el viaducto con la avenida Chacabuco. Y claro, nos comentaban las personas que hay bastante congestión vehicular, que ya no hay horas PIC donde se generan estas congestiones, sino que ya ahora es todo el día. Entonces, claramente lo encuentran necesario y la base de estos proyectos. También nos mencionaban sobre la terminación de la costanera a Chihuayante, que también se genera bastante congestión vehicular para ir a la comuna. Y bueno, esos serían un poco de los proyectos que la gente espera con ansias para terminar un poco con este problema que se generan en las calles. Precisamente ahora me encuentro acá en el puente Bicentenario. Podemos ver un poco en las imágenes con Pablo Rebolledo cómo se encuentra. Y acá estamos justo en la terminación. Bueno, el tramo que falta que conectaría con la avenida Chacabuco. Sí, Karen, no hay duda que esa es una de las obras más esperadas. Está segundo en el ranking de la encuesta de TV Noticias. El primero es el puente industrial, que busca descongestionar, como tú bien mencionabas, el tema de los camiones que circulan desde San Pedro o hacia San Pedro, al puerto de Coronel, que buscan hacia el puerto de Talcahuano, San Vicente, etc. Entonces, es una conexión súper importante que evitaría sacar los camiones por el centro de San Pedro de la Paz. También ayudaría, por supuesto, a descongestionar la ruta 160. No hay duda que es una obra que se lleva trabajando bastante tiempo y que se busca dar solución. El tema del puente Bicentenario, claro, es el segundo lugar, porque claramente se espera hace ya casi una década que se conecte con la avenida Chacabuco. En un comienzo era soterrado, luego sobre nivel. Así que son las obras que, claro, se reflejan en la encuesta de TV Noticias. Sí, también se reflejan con lo que has podido conversar con la gente también. Sí, así es. Así que, bueno, estaremos abordando con mayor información para TV Noticias Central. Sí, por supuesto. Karen, antes de despedirnos, ¿cuál crees tú que es la más urgente para ti? ¿Dónde vives? ¿Tú vives en Penco? Sí. ¿Qué hace falta para Penco? No hay que hacer nada entonces, Penco. Destinemos los recursos para otras cúmenas. No es que no haya que hacer nada. Obviamente, igual en ciertos momentos también hay congestión vehicular, obviamente, sobre todo cuando hay accidentes. Pero yo creo que, claro, el puente industrial quizás debería ser la prioridad en estos momentos, pero también está esta situación con los efectos ambientales también. Así que igual es como medio complicado un poco decidir finalmente. Recordemos, como tú lo mencionabas, hay grupos medioambientales que están en contra de este proyecto. Lo cierto es que, al menos en el Servicio de Evaluación Ambiental, cumplió con todos los parámetros para que fuera construido. De ahí también que se busque una discusión de fondo, robustecer el Servicio de Evaluación Ambiental como una herramienta más que incorpore también a la discusión el tema de las personas. No solamente la participación ciudadana, así como tal, como llamado, sino que también que la sociedad sea parte de lo que se construye en la región y en los territorios que nos afecta, por supuesto. Karen, muchas gracias por este contacto. Nos vemos más adelante. Que estén muy bien. Nos vemos, Javier. Javier.